Una firma de convenios que buscan fortalecer la ganadería en Corrientes. ¿Podría mencionarnos de qué manera esto fortalece el proceso productivo que hoy está atravesando la provincia? Y también, vamos a mencionar la importancia del acompañamiento del Gobierno Nacional en esta cuestión productiva de la provincia que es tan importante. Mire, cuando se lanzó en Buenos Aires el programa para fortalecer la ganadería de la República Argentina, nosotros asistimos con financiamiento del Banco Nación, con firmas de convenios. Bueno, luego vino la cuestión de la seca, la cuestión de los incendios y bueno, efectivamente eso lo estamos viendo como la fortaleza de ese programa y la gestión del Ministro en Corrientes se va plasmando en hechos concretos. Ya tuvimos una ayuda inicial de 200 millones, ahora estamos trabajando con 200 millones más para cuestiones que son puntuales en una mesa de trabajo conjunto donde integran autoridades nacionales, autoridades provinciales y por supuesto que nosotros aparte de ello estamos con otras políticas que estamos implementando desde el Gobierno Provincial, pero el trabajo es juntos, en conjuntos porque la producción no tiene signos, no tiene bandería, sino que tiene como idea potenciar la producción argentina y para eso tenemos que estar juntos trabajando Nación y Provincia. Ministro, usted mencionó que hay que tomar como emblema el proceso que está haciendo corrientes para la ganadería argentina y también vinculado al Plan Ganar. ¿Cuáles son las proyecciones a nivel territorial y provincial? Lo más importante es que pudimos trabajar con las provincias, con las entidades y los organismos descentralizados de la Nación en un diagnóstico común y en una intervención compartida. Creo que el mayor éxito es ese, poder trabajar juntos y después asistir en la emergencia a lo que se definió la prioridad a los productores menos de 50 cabezas de ganado. La emergencia es para asistir que esos productores, como planteó la provincia, sigan produciendo. Después tenemos que avanzar en la mejora genética, en aumentar la productividad y se va a firmar con la institución Fucosa, hoy otro convenio complementario que vamos a estar con el Ministro Anselmo en un rato firmando ese convenio. Bueno, estamos tratando de que sea corriente el punto de lanzamiento del plan de la ganadería argentina, sobre todo porque corriente es la segunda fábrica de terneros de la Argentina. Y acá volvemos a la importancia. La importancia de poder exportar la vaca D y E permite responder al productor a un valor lógico y razonable, que no le roben el precio su producción y que pueda seguir siendo productor. Cuando tenemos la discusión en Buenos Aires sobre estos temas, basta venir a ver a los productores para darse cuenta que lo que estamos haciendo es para el bien de todo, para el mal de nadie, pero si no tenemos más producción, nadie va a poder exportar nada. Gobernador, en este marco también se pudo rubricar un convenio respecto a la ruta 118, Colonia Pando. ¿Puede dar detalles de ello? Bueno, nosotros venimos fortaleciendo los caminos rurales y eso es un camino que es muy productivo y poder contar con vías de acceso que sean rápidas, que sean seguras, que tengan un mejor, que soporten más tránsito, es fundamental para la producción y esa es una ruta central, así que también estamos trabajando con el Gobierno Nacional para fortalecer nuestros caminos rurales que es central. Ministro, usted marcaba recién que en base a los focos que se registraron aquí en la provincia, Corrientes va a ser su segundo hogar. Sí, claro, primero porque me siento muy cómodo, nos sentimos muy cómodos. Primero, segundo porque el Gobernador y el Presidente hicieron un acuerdo de trabajar en forma conjunta. A mí me toca hacer mi parte como Anselmo la hace su parte en la provincia y la verdad que lo hacemos en un clima de mucha cordialidad, poniendo como prioridad la producción y en esa dirección vamos a trabajar. A mí como Ministro me van a juzgar como Anselmo lo que podamos hacer para la gente. Y bueno, están tomadas las decisiones políticas del Presidente y del Gobernador, nosotros lo que tenemos que hacer efectivo es a voluntad política.